Suponiendo que ya se ha acabado el trabajo en la rama secundaria, en la rama ampliar un poquito este panel, que ya hemos acabado este trabajo aquí, vamos a poner en el visor también la rama local de funcionalidad 1, ¿vale? Pues ahora lo que tocaría sería fusionar esta rama secundaria con la rama principal, suponiendo que ya hemos hecho las pruebas, que todo funciona correctamente. Es al revés, tenemos que seleccionar la rama principal y aquí en menú de contexto, funcionalidad 1, vemos que tenemos la opción de fusionar la rama funcionalidad 1 sobre o hacia adentro con la rama principal. Esto es lo que queremos hacer ahora, así que hacemos clic, la funcionalidad parece que se ha hecho correctamente, no había conflictos en este caso, y ahora si os dais cuenta, tenemos cambios en la rama principal que toca actualizar a GitHub. Hacemos clic aquí, aquí tenemos todos los cambios correspondientes que se han incorporado a la rama principal, si os dais cuenta son cada uno de los cambios que se fueron aplicando a la rama funcionalidad 1, hacemos push, se están subiendo las modificaciones, ya se ha hecho la actualización, si mostramos aquí la rama local principal, vemos un poco lo que ha ocurrido. La rama nació inicialmente, luego se bifurcó con la rama secundaria funcionalidad 1, que se le hicieron varios commits locales, también hubo un commit hecho en remoto, mientras tanto el equipo, suponemos que fue el equipo, también hizo alguna modificación en la rama principal, en el tronco, y luego finalmente esta rama, cuando acabó de implementar, se fusionó con el tronco principal, fusionar, merge, fusión de la rama funcionalidad 1 sobre la rama principal. Estamos a punto de acabar, vamos a asegurarnos de que aquí se figuran los cambios correctamente, vamos a refrescar la página del repositorio, vamos a abrir la rama principal, vemos que está marcada la rama secundaria de funcionalidad, y cuando estamos aquí vemos que este archivo efectivamente tiene todos los cambios, si nos vamos a la raíz del repositorio, nos vamos a funciones, vemos que también tiene el comentario que se añadió originalmente, entonces finalmente hemos visto una operativa básica de trabajo con dos escenarios que podrían ser dos desarrolladores, utilizando el IDE phpStorm para confirmar cambios, paquetes de cambios con commit, hemos visto cómo actualizar el proyecto con update, cómo subir los cambios también a remoto con push, hemos visto también cómo hacer un fetch, que nos trae la información de las novedades, pero no modifica los archivos, y hemos visto, bueno, hemos visto al principio cómo crear una rama nueva en local, y cómo subirla, cómo actualizar esa nueva rama al repositorio remoto, y también hemos visto cómo fusionar una rama secundaria en, en este caso en otra rama, que es la rama principal main. Lo dejamos aquí, espero que haya sido de utilidad, y gracias por vuestra atención.